Así es, este es un reloj solo para músicos. Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a hablar del core de Soundbrener. Antes que nada no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. Y bueno, de paso darle like a este. Todos los links de lo que les voy a mencionar se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. Vamos a hablar entonces de este core de Soundbrener, un reloj que está diseñado solo para músicos. Es un reloj que nos da diferentes funcionalidades, entre ellas metrónomo, afinador, medidor de decibeles y bueno, notificaciones como un smartwatch. Aunque claro, donde destaca es en sus funciones para músicos. Tiene diferentes formas de utilizarlo y son formas muy interesantes, además de que ofrece ciertas funcionalidades que lo hacen especial y que lo hacen bastante útil para nuestro proceso creativo, para nuestro tiempo de estudio y para nuestro tiempo de trabajo en el estudio. Hablemos primero de qué viene en la caja cuando abrimos nuestro core. Lo primero que vamos a encontrar ahí es el reloj. Obviamente es un reloj magnético que podemos después adherir a la misma correa que viene ahí dentro de la caja. Tenemos una correa de silicona y otras dos correas de tela que podemos utilizar para ponérnosla en el pecho, ponérnosla en una pierna, en un brazo, donde nos quede más cómodo, que sea más cómodo para nosotros utilizar este reloj. Ya les explicaré por qué de esa manera. También trae un imán para poder adherirlo a nuestros instrumentos y así poder manejar la afinación, ya que es un afinador por contacto. Un cable de carga y los protectores de oídos, lo cual es un detalle genial que venga en la caja esos protectores de oídos. Además que vienen con un llavero para que los podamos llevar a todos lados si vamos a lugares donde hay muchísimo ruido. Pues ya han pensado en ayudarnos a proteger nuestros oídos. Hablemos de sus funciones. Comencemos por el metrónomo. El metrónomo es bastante interesante porque tiene una vibración súper fuerte. Vibra más fuerte que cualquier móvil que haya en el mercado en este momento. Así que la vibración se puede adaptar según lo que necesitemos. Si necesitamos una vibración más fuerte, si necesitamos una vibración más suave, según cómo nos acomodemos. Es verdad que cuando empezamos a utilizar el metrónomo nos cuesta un poco adaptarnos a cómo este funciona. Pero después de un rato ya lo integramos a nuestro sistema y empezamos a hacer ejercicios tanto en la guitarra como en el piano, en los drums. Donde estemos utilizándolo ya se adapta bastante fácil después de un rato, unos cuantos minutos utilizándolo. Y ya empezamos a sentirlo bastante integrado. En este metrónomo pues lo podemos ajustar con la rueda. Podemos ajustar la velocidad en la que va el tempo. También podemos ajustar pues vibraciones en cada uno de los tiempos fuertes en los que queramos escoger como los tiempos fuertes. Así que está bastante bien. Es un metrónomo muy flexible que nos da pues varias opciones dentro de esa configuración. Y que con las correas que les mencionaba anteriormente lo podemos adaptar para colgárnoslo en el pecho o en la pierna o en la muñeca. A veces al principio me pareció incómodo en la muñeca así que lo probé en la pierna. Me gustó pero como que no sentía la vibración igual de fuerte que en la muñeca. Así que al final terminé volviendo la muñeca. Y la otra opción pues es en el pecho ya la que queramos usar nosotros. Una cosa interesante de este es que podemos vincular hasta cinco relojes de estos. Para que por ejemplo si estamos tocando con una banda todos estemos sincronizados en el mismo tempo. Y esto pues obviamente ayuda un montón en los ensayos, ayuda en los en vivos. Ayuda para que estemos conectados, entrelazados y eso tocando todos muy bien encajados. Así que eso es un puntazo para este Soundbrenner poder tener ese enlace entre varios. Luego tenemos el afinador por contacto que es el que podemos adherir con ese imán que viene en la caja. Además de que trae dos pegatinas extra por si se nos daña la pegatina. Aunque yo no he utilizado la pegatina simplemente como el imán es súper fuerte. Lo adhiero en la parte de atrás de la guitarra. Ahí en las clavijas o en las baterías pues ya ven que hay unas partes de acero de la batería. La pueden adherir ahí y por ese contacto el reloj va a ayudar a la afinación. Si no está haciendo contacto no va a afinar. Por lo tanto no se pueden filtrar ruidos externos que afecten esa afinación. Todo es por la vibración del mismo instrumento. Entonces es una afinación que aparte de ser bastante precisa. Es una afinación muy limpia que viene muy bien para espacios donde hay mucho ruido. O un espacio donde estamos en un concierto donde estamos tocando lo podemos tener adherido. Y saber que nuestro instrumento está en sintonía. Además de eso también tenemos un medidor de decibeles que esto está genial. Si entramos a espacios ruidosos que pues sobrepasan el techo de aguante de los decibeles para nosotros. Él nos va a enviar una alerta. Esto no simplemente cuando escucha un ruido fuerte sino cuando ese ruido fuerte sea continuo. Que es cuando causa fatiga en nuestros oídos y cuando empieza a hacer daño. Así que él va a estar pendiente de medir eso y nos va a dar una alerta. Por eso trae esos protectores de oídos. Para que en esos espacios fuertes podamos utilizar los protectores. Y así estar pues protegidos de esos ruidos que puedan dañarnos los oídos. Para el estudio de grabación también viene muy bien. Porque así podemos ver a cuántos decibeles estamos mezclando. Que vamos a escuchar música por un tiempo prolongado. Y nos ayuda a hacernos una idea de cuál es el nivel de decibeles sano para nuestra escucha. Y con el que vamos a poder pasar más tiempo. Cuando nos estemos pasando de ese nivel de decibeles podemos bajar el volumen. Y así tener sesiones más largas de mezcla. Obviamente aparte de todo eso funciona como un reloj normal que nos da la hora. Se conecta por bluetooth a través de una aplicación a nuestro móvil. Y también recibe notificaciones. Una actualización que se hizo en diciembre de 2019. Así que bueno. Entonces en conclusión. El diseño es súper atractivo. Me parece un diseño bastante limpio. Muy bonito. Las funciones están muy claras. Lo que hace cada una. Cómo poder llegar a cada una. La rueda externa se me hace interesante. Le da como un poco de vida al reloj. Solo tiene dos botones que lo hacen pues más sencillo de utilizar. O sea que está muy bien pensado para ir directamente a lo que necesitamos. Y no tenernos que complicarnos con demasiadas funciones que puedan saturarnos. Cuando tenemos que agilizar. O trabajar en otras cosas. Que quizás quisiéramos dedicarle más tiempo a eso que estar configurando el reloj. Así que es muy buen punto que sea algo sencillo de utilizar. Que sea fácil de manejar. Cuesta un poco adaptarse a la vibración del metrónomo al principio. Pero una vez que ya nos acostumbramos. No hay ningún problema. Ni se siente. Incluso yo lo he puesto en la vibración más baja. Comencé poniéndolo en la más fuerte. Pero en la más fuerte sentía que me vibraba demasiado fuerte. Así que no me gustaba. Lo puse en la más baja. Y poco a poco me fui acostumbrando. Y ya es como que está integrado. Ni lo siento. Pero llevo el tiempo muy bien. Y aparte de eso me ayuda a integrar el tiempo en mi cuerpo. No es simplemente a través del sonido. Que a veces se integra el metrónomo a través de un sonido. Si no percibimos ese sonido. Lo perdemos por completo. En cambio teniéndolo en el cuerpo entero. Es como que se integra mejor ese metrónomo. Así que eso está bastante interesante. Ese metrónomo a través de vibración. Otra cosa muy buena a destacar. Es lo de la sincronización entre cinco relojes. Entre cinco cores. Para que pueda haber una banda tocando. Y todos estén bastante alineados. Y por supuesto la resistencia al agua. No es la mayor resistencia al agua. Es un IP65. Lo que quiere decir que resiste salpicaduras. Pero no lo podemos sumerger. Eso es básicamente. Este es el core de Soundbrenner. Si les interesa. Ahí abajo les dejo un link. Y también un cupón de descuento. Para que se ahorren 35 dólares en la compra de este. Así que bueno. Si están interesados en este. Vayan ahí abajo al link. Y utilicen el cupón para poder llevárselo más barato. Cuéntenme aquí en los comentarios. ¿Qué opinan de este reloj solo para músicos? ¿Les llama la atención? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo han utilizado? Yo estaré muy pendiente de leer. Si les gustó el video. Compártanlo. Denle like. Suscríbanse al canal. Y activen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Cada vez que haya un video nuevo. En Instagram. TikTok. Twitch. Me encuentran como Carlos Rendón Muz. Ahí nos mantenemos en contacto. Me pueden hacer preguntas. Hago lives de producción musical. Así que estén muy pendientes. Que por ahí conectamos de muchas otras maneras. Para apoyar el canal. Lo pueden hacer a través de Patreon. Ahí hay diferentes formas de apoyar el canal. Y aparte de eso. Se van a llevar una serie de beneficios por hacer. Así que vayan y visítenme por ahí. Si quieren escuchar mi música. Me encuentran como Charles Ren. En todas las plataformas digitales. Spotify. Apple Music. Tidal. La que ustedes prefieran. Ahí estoy. Ya saben. Yo soy Carlos Rendón. Les mando un abrazo gigante. Y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.